Por la mañana, por la mañana, que es el día del Señor. En su puerta, la enramada, con clave litos de amor. No tendrá amado don Carlos, ni tampoco labrador, que te ha enramado tu amante con su fuerza y su valor. En ese ramo, amor mío, que te he puesto en la ventana. Maricarí, niño que te tengo, desde que te vi serrana. No tendrá amado don Carlos, ni tampoco labrador, que te ha enramado tu amante. Con su fuerza y su valor, desde que estuve en tus brazos, no sabía adorar yo. Que se te cogiera ahora la prenda de ella, mi corazón. Vengo de moler morena de los molinos de arriba. No le diga al molinero que vengo de moler morena. No le diga al molinero que vengo de moler morena. Y ahora se complica la cosa, un poquito. Lo podemos hacer sentados también. No le diga al molinero que vengo de moler. No le diga al molinero que vengo de moler morena. Y ahora se complica aún un poquito más. En realidad es palmada aquí y aquí, palmada aquí y aquí, palmada aquí y aquí. Y así, papá, papá. Vengo de moler morena de los molinos de abajo. Vengo de moler morena de los molinos de abajo. Vengo de molinos de abajo. Yo me quedé eclipsada Con la cigüeña que andaba de batallar Con la culebra como revolucionaria Como repito, tía, pam, pam Como le piende la sobre la arena Pica en el bello, pica en la arena Pican los picos de mi morena Perdió la onda por andar Claveles, laurel, clavelos Perdió la onda por andar Claveles, laurel, clavelos Claveles, laurel, claveles, claveles